Buenos días mi amor Como tu amor dormido Lo que te hace un sueño Quiero desañar conmigo Que ya yo vamos a salir Ir por la libertad La libertad percibimos En la naturaleza Sentir su amor Sentir su amor Sentir su amor Amores, amores Buenos días mi amor Como tu amor dormido Lo que te hace un sueño Quiero desañar conmigo Que ya yo vamos a salir Ir por la libertad La libertad percibimos En la naturaleza Sentir su amor Sentir su amor Sentir su amor Amores, amores Buenos días mi amor Como tu amor dormido Lo que te hace un sueño Quiero desañar conmigo Quiero desañar conmigo Que ya yo vamos a salir Ir por la libertad La libertad percibimos En la naturaleza Sentir su amor Sentir su amor Sentir su amor Sentir su amor Amores, amores Amores, amores Gracias por ver el video.